De acuerdo con la Ley de Procedimiento de Información Clasificada, las partes, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Defensa del Imputado, en este caso Juan Hernández, intercambiaron información clasificada que se utilizará en el juicio bajo la moderación del juez Kevin Castle. En términos de la justicia norteamericana, eso se conoce como SIPA o Comisión de Investigación, Procedimiento y Apelación, que no es más que una descripción de los hechos y pruebas que se utilizarán durante el proceso que iniciará el próximo 21 de febrero. El día de hoy la Fiscalía le va a entregar prácticamente, para que entienda el pueblo hondureño, el guión, la carga de prueba confidencial que tiene la Fiscalía de Nueva York en contra de Juan Orlando Hernández. Se lo va a entregar a su defensa híbrida que tiene Juan Orlando Hernández. Es una audiencia privada, sin acceso a la prensa o particulares que conozcan del caso, pero se les da incluso el derecho del acusado, que en esta situación es el expresidente, de testificar en su propia defensa o la importancia de brindar una defensa completa. Lo que se busca es transparentar de la mejor manera el proceso para saber con qué recursos se dispone, además de los videos, audios, testimonios y las 11 narcolibretas que se utilizarán en el juicio. Precisamente a este momento va a conocer la defensa, es toda esa información. Nosotros no la conocemos hasta este momento, el público, solo lo conocen los fiscales y las agencias de investigación. Ya el público lo va a conocer en el momento del debate y el jurado que va a dictar un veredicto conforme a todas las pruebas. Según el Departamento de Justicia, Hernández, una vez que alcanzó el poder con dinero sucio, conformó su propio cártel y utilizó las estructuras del Estado para sus operaciones de narcotráfico. Ahora deberá responder por sus actos de corrupción y violencia. Desde Tegucigalpa para Telenoticias. Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.